O lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Muy buenas tardes a todos queridos amigos Aquí empieza Como el perro y el gato en Onda Cero Cuando son las 3.01 de la tarde En lo que es la península mayormente Y lo que es las 14.01 en la Comunidad Canaria Mayormente Estamos aquí todos reunidos, el equipo médico habitual Un programa de media hora que tiene 203 personas para hacerlo Queremos hacerlo bien Entonces pues cuanto más mejor Y lleva la máquina el señor David Fernández Que está como siempre elegante, bien la barba arreglada Es un millenial Estás dentro de los millenial O eres dentro de los forrenial Es 97 Eso que es Generación X Yo no entiendo nada de eso Tú no te consideras Beatriz Ramos Jiménez Está chillándome por los auriculares Diciendo que ella sí es millenial Vale, nos interesa a todos muchísimo Es del 82 Nos parece francamente bien Y tenemos a nuestra querida Noelia Gago Hola Buenas A mí me acaban de decir que si soy mayor de edad O sea que Eres mayor de edad Me acaban de preguntar eso Suficiente Bien, sabemos que es mayor de edad Con lo cual puede venir a trabajar legalmente También tenemos con nosotros a Iván Cortés Que también es mayor de edad Muy buenas tardes Yo soy más de la generación del 27 Sí Exacto Cuando lo orca y eso Ya después nos lo contarán Porque están nuestras amigas las historiadoras Que saben de esto un montón La familia Lara ¿Qué tal Lara? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estamos Laura y yo Contentas también con la serie de Historia Natural Que estamos haciendo como el perro y el gato Sí señor Y hoy vamos a hablar de temas de estos días De Halloween y los animales O los medievos y las brujas y esas cosas Y también está Guillermo Henrich Que viene pues para lucirnos con su sabiduría No dice generalmente nada Pero está ahí Es como un censor Hola, ¿qué tal? Yo vengo a supervisarles Porque no se suelen portar muy bien Gracias, gracias Pues nada, con estos mimbres Vamos a hacer un cesto 608-354-383 608-354-383 Y también tenemos a unos amigos Que luego os presentaré Que nos traen una cosa Luego os lo digo Pero vamos a buscar un animal ¿Te parece bien? Vámonos, vámonos Este fin de semana buscamos a un pequeño mamífero Esto quiere decir que mama De la familia de los Erinaceidae Eso es su nombre Y del orden de los Erinaceomorfa Pues con esto ya lo deben de saber la gente Vamos, yo estoy ya Porque esto es muy común Clarísimo Los Erinacis ¿Sabes? De esto Exacto En Semana Santa son muy reconocidos Es cuando salen, sí De los cuales existen 17 especies Divididas en 5 géneros Sí Que habitan en Europa Asia Y África Y en España Viven cuando El europeo Y el moruno Que son dos especies O sea, dos tipos de estos Que estamos buscando En España viven el europeo Y el moruno Que no es un pincho Que no, no es para comer solo una barbacoa Estos animales llevan en la tierra 15 millones de años Más o menos como algunos presentadores de la Uno Y su aspecto durante ese tiempo no ha cambiado casi nada Siguen con su alimentación basada en insectos, fruta y verdura Con esto, con pan y con vino se va haciendo el camino Y estos animales, insectos, fruta y verduras Son animales de costumbre De costumbre Llevan toda la vida comiendo eso No van a cambiar ahora Se van a comer en fosquito Lo único que van a hacer es cambiarlo de orden Verdura, insecto, fruta Fruta, verdura, insecto Sí, a veces De comer postre antes Como muchos de los primeros mamíferos de la tierra Sus costumbres son nocturnas Y el día lo pasan escondido en las madrigueras Que cavan para protegerse Para que no los cojan desprevenidos por la espalda Efectivamente Físicamente no pasan inadvertidos Ya que su cuerpo está cubierto de púas De púas Que en realidad son pelos huecos Repletos de queratina Para darle rígidas Tú fíjate O sea que las púas en realidad son pelos huecos Las púas como las de la guitarra también, ¿no? No es exactamente lo mismo Las púas más bien es cuando te pinchas Y lo ves que te ha pegado un pinchazo Y lo llevas debajo del brazo De una astilla Parecen más los pinchos de los rosales Exactamente Como el perro y el gato Arrobandocero.es Y tú también tienes pinchos Y sabes qué animal estamos buscando Y si no tienes pinchos Pero sabes qué animal estamos buscando 608-354-383 Todo esto para llevaros Un maravilloso premio de parte Men for Sun Men for Sun Sí, señor Men for Sun Por cierto, ¿qué queréis que os cuente? Si es que son tantos los productos de Men for Sun Que es difícil acertar Con el que necesitas en ese momento Con lo cual, lo que siempre os recomendamos Es que entréis en menforsan.com Y ahí encontraréis productos de higiene De salud De belleza De todo tipo de productos Que pueden ayudar a que vuestra vida Que vuestra convivencia Sea súper buena Por ejemplo, yo en este caso os diría Que miraréis también los productos Que hay para la limpieza del hogar Y para la limpieza de los productos Que utilizan las mascotas Eso te va a venir muy bien Hombre Para la casa Para la bandeja higiénica Para la ropita del animal Para sus mantas Para sus... Para todo Hay productos de limpieza Porque hace pipí y huele muy fuerte Hombre, perdóname Pero con menforsan Te lo deja aquello que huele como un vergel Sí, sí, sí Te lo deja aniquelado Y además menforsan Hace eventazos también Porque vas a estar esta semana ¿No? En Bilbao con ellos Bueno, eventazo Eventazo y estar yo No sé si va Pero vale Si va a haber un evento Pero con menforsan Sí va Así que tú eres Tú eres el daño carateral Sí, sí Carlos Exacto El 7 de noviembre Este jueves a las 6 y media En el Espacio Yard De... Bueno, de Bilbao Ajá Y te tiene que la gente Que apuntar por internet Así que vamos a poner el enlace En nuestro Facebook Ajá Para que se inscriba Muy mascotas y menforsan Te invitan a ti Y a tu amigo peludo A un evento muy especial ¿Quieres conocer todos los cuidados Que necesita tu mascota? Te ayudamos a que tu mejor amigo Tenga lo mejor Contaremos con la asistencia De Carlos Rodríguez ¿Qué vas a hacer? Asistir A lo mejor tregar el suelo Con los productos menforsan Allí delante Para que todo el mundo sepa Cómo se hace Yo asisto A lo mejor tomarte Un complemento alimentario Exacto Para lo que es Para los seniors O ponerte un dandy dog Un dandy dog Para que la gente te salude Y huela Como hueles Pues ya sabéis Para lo que voy a Bilbao Para echarme dandy dog Y para tener presencia Ya está 608-354-383 Estamos en Como el perro y el gato Instagram Instagram Qué horror de canción Por Dios Qué bonita Si te estás cansado de vernos El careto Síguenos en nuestras cuentas De Instagram Arroba TPG-radio Arroba Carlos-radio Mascoteros Arroba Iván Cortés Radio Arroba Ladygago-bajo Y arroba Bea Mascoteros Te quiero I love you La 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 Desde onda Acero Está nuestro amigo Guillermo Henrich Totalmente orgulloso De no ser el El que ha tenido Esta idea musical No 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 digas nada Tranquila Ya te lo he dicho Puedes arrimar el morro Pero cómo voy a decir nada Se me habéis quitado el micrófono No pero has visto Que lo tienes al lado Bueno porque me lo ha dejado A esta señorita tan amable que tengo al lado. Es que será de los Fernández. Yo, que quede claro, no compongo nada de las sintonías que hay en este programa. Oye, no lo digas así, tío. No tan genérico, porque algunas sí que las compuesto. La de historia natural, la mejor, la mejor que tenemos. Bueno, no sabes lo difícil que fue poner de acuerdo al gallo y las gallinas para que cantaran. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos traes, Cortés? Pues mira, os voy a leer la noticia que leí ayer, ¿vale? Os la voy a contar a vosotros. Un grupo de científicos siberianos iniciaron un plan de rastreo de águilas en peligro de extinción. Y se podría decir que estos científicos son para las águilas esteparias como una madre. Cuando sales el fin de semana de casa y te dice, cuando llegue me llama, ¿eh? Para quedarme tranquila o me manda un SMS. ¡Un SMS! ¡Qué cosa más antigua! Pero ¿eso existe todavía? Pues sí que existe. Y si no, que se lo digan a los científicos siberianos que le habían puesto una radio baliza a cuatro de estas rapaces y mientras hizo calor, todo bien. Ahora, cuando apretó el frío, se mudaron y esos animales no entienden de SMS, de factura ni de roaming. La verdad que yo tampoco entiendo mucho lo que es el roaming, porque hace tiempo que lo más lejos que voy es de Legané a Sánchez. Pues estas aves se fueron de Rusia y pasaron por Afganistán, por Turmenistán, por Irán, por toda la zona donde los SMS cuestan más que comprarte un traje. El caso es que en la migración se quedaron sin cobertura y cuando se reconectaron enviaron en cascada los SMS con la posición del operador, con el operador de servicio telefónico más caro del planeta, el Amena de Turmenistán. Ahora las águilas están localizadas y a salvo y los científicos arruinados pidiendo limosna. Bueno, la limosna del futuro, el crowdfunding, parecido al roaming, pero en uno te dan y en el otro te quitan. Lo bueno de estos tiempos en los que vivimos es que igual se hace viral una chorrada que una cosa trascendental y esto ha sido el caso de esta noticia. Al difundirse internacionalmente rápida y con fuerza consiguieron mil euros, que me hace poquísimo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que la operadora les ha perdonado la deuda y les ha ofertado un plan con televisión incluida para que las águilas puedan ver Netflix y quieren la migración. Espero que os haya gustado este cuento contemporáneo y el final feliz e inesperado. ¿Quién iba a imaginar a una empresa telefónica perdonando una deuda? Pero no era en España, ¿no? No, no. Entonces lo entiendo. 608-354-383. Estamos en Como el Perro y el Gato y llega la señorita Gago. ¿Qué me quieres contar? Tengo una duda, porque como hoy no... O sea, tengo una duda que voy a transmitir, que no es mía. ¿Entiendes? Solo tienes una duda. Bueno, tengo muchas dudas, pero te voy a transmitir una. Le ha tocado a María José Rubio. Nos dice... Buenos días. Tengo una perrita yorsa y de 6 años. Wendy, que desde junio le salieron unas pupas con escamas parecido a la psoriasis. Primero eran unas pocas y luego se las extendió por todo el cuerpo menos la cabeza. La lleva al veterinario, le dieron un champú, dicen. Al no mejorar, la llevé a otra veterinaria, dermatológica. Le hicieron una analítica completa, rascado de piel... Raspado, raspado. Rascado que te pica. Ya. Descartaron infección por hongos y tampoco bacteriana. En la analítica le salió colesterol y tiglicediros. Bajos, por lo que le recetaron pipeta semanal al ERDEM. Bueno, cápsulas, ácidos grasos y seguir con el champú o ATEX. Sí. Así durante tres semanas. Al no haber mejoría le recetaron otras tantas cosas, te digo. Sí, dime, dime. Eupen Club, durante dos semanas sin resultados positivos. Este viernes la embutación analítica para descartar problemas de alergia y hormonas. Leishmania negativo. El resultado de esta última analítica ha sido el exceso de estrógenos, por lo que me dicen que las soluciones es esterilizarla. Después de toda esta explicación, mi pregunta es, ¿puede ser que los estrógenos altos causen problemas de piel? Me gustaría tener vuestra opinión porque sigo vuestro programa desde hace años y os considero muy buenos. Un saludo para todos y muchas gracias por vuestro trabajo con los animales. Besos desde Valencia. Me encanta a todos. Lo único que derrapa nuestra persona amiga es en el final que confía mucho en nosotros. Eso tienes que hacértelo mirar, pero de todas formas, ya que preguntas, pues te contestamos. El tema es bastante sencillo y bastante complejo. Los problemas de piel son muy pesados y muchos de ellos para diagnosticarlos no solamente requieren tiempo y un buen profesional, sino paciencia del propietario. Esto es como cuando nosotros tenemos los seres humanos problemas de piel, quizá la dermatología sea una de las ramas menos agradecidas. Porque cuando tienes una psoriasis o tienes algún problema, estoy hablando de humana, son problemas que parece que te acompañan de por vida. Y en el caso de nuestros animales de compañía también hay determinados problemas dermatológicos que no solamente son dermatológicos. Evidentemente lo están haciendo bien, se le están haciendo analíticas, se ha visto que tiene colesterol, ta, 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 ta. Y de repente aparece el que es posiblemente el agente causal, el malo de la película, los estrógenos. Y dicen, ¿los estrógenos son malos? Y dicen, no hombre, vamos a ver, las hembras en general, es que esto queda mal. Pero si tenéis estrógenos no pasa nada, esto es una cosa para vuestra funcionalidad orgánica. Lo que pasa es que si los estrógenos se descojonan un poco, se van para arriba a lo bestia, pueden provocar alteraciones. ¿De acuerdo? Y sí que es recomendable en este caso la esterilización del animal. Hay casos que lo decimos simple y llanamente para que no se reproduzcan y que no haya explosión demográfica y aumenten más los abandonos, pero hay casos que son por temas físicos. Evidentemente, animal no esterilizado, estrógenos altos, problema dermatológico, pues en el final sería verde y con asas, un cubo. Con lo cual yo le diría a nuestra amiga que sí, que sin duda alguna esterilización. Y a todas aquellas hembras domésticas, perras y gatas que tampoco tengan problemas de piel, lo mejor que les viene también es esterilizar. Porque seguimos subiendo en el número de abandonos. España en eso va bien. En el resto, opinad vosotros. Vamos a escuchar unos consejos y volvemos. Entre plato y plato, como el perro y el gato. Oye, Cris, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa. Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. El mejor anuncio del mundo no lo escucharás en esta radio. Porque el mejor anuncio del mundo es poder decirles a unos padres que su hijo está curado. Ayúdanos a seguir haciendo lo posible enviando imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Coste del mensaje 1,2 euros. Donativo e íntegro. Disponible para móviles Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable. Alicia, enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona. Y me estoy perdiendo al Sina. Mamá, sí funciona. Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero. No es Alicia. No, no es Alicia. Y no le digas enciende. Tienes que decir activa, activa. Alexa, activa. Alexa, activa Onda Cero. Le damos la bienvenida a Onda Cero. Pues funciona, pero a buenas horas. Ya me he perdido al Sina. No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio. El de Julia también. Claro. Asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras. ¿Que le pida a Alicia qué? Nada, mamá. Que es una broma, hijo. Que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero. Onda Cero. Las cosas de Fernández, tío. Mira cómo mola. ¿Esto era, cómo se llamaba esta señora? Se ha escrito un crimen. Se ha escrito un crimen. Ángela Flecher. Ángelica Flecher. Sí, luego estaba Ángel Lachanin. Ah, también. Pero no era neto, ¿no? Pero esa era esa. Vale, vale, vale. Bien. Esa era para concre. Sí. A ver esta. Ahora sí, ¿no? Dale que arranque. Esto bastante mejor. Para lo que es como el perro y el gato viene mejor esta, que es Lachanin. Sí. 608-354-383 es el número de teléfono con el que podéis contactar con nosotros, dejar una nota de voz, lo que sus apetezca. Y en breve, si me confirma nuestra querida productora, que estaba también haciendo un directo, tenemos ya el concurso express online. ¿Qué dices? Marcos. Hola. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy bien, chicos. Muy bien aquí, escuchándoos como cada fin de semana. Joder, qué bonito, tío. Con las ovejas, ¿no? No. Con la oveja, la oveja de 13, que es una oveja, tío. ¿Estás en Salamanca? En la oveja. ¿Estás en Salamanca? Sí, sí, aquí estamos. ¿Pero en el mismo Salamanca o en...? En Cilleros, el Hondo, a 11 kilómetros. Mucho mejor, tío. Mucho mejor. Más tranquilo. Tiene que comer bien, ¿no? Por ahí. Mal no come, Marcos. Sí, todavía no hemos comido, todavía no hemos comido. Muy bien ahí, como nosotros. Escúchame, es el cumpleaños de 13, ¿no?, de tu perro. Sí, señores, el cumpleaños de 13, tres añitos. Tres añitos. ¿Y cómo le ha puesto ese nombre? 13 nos escribe mucho por Facebook. ¿No te da miedo que te dé mala suerte eso? No, 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 al contrario, ya te lo conté, Iván. Si es que no presta atención. Pues mira, es la única vez que he patinado. Sí, totalmente. Porque llevo a lo mejor nueve años aquí recordando cada anécdota de cada persona que llama. Pero 13 tiene cosas en las redes y todo, tío. No me digas. Hombre, perdóname, 13... Es más famoso que Marcos, lo siento. Iván, no eres seguidor de 13, ¿eh? Claro, y yo es que te confundí con el otro Marcos, con el de Heidi. Por eso te he preguntado por las ovejas. Es mutuoso. A ese Marcos sí lo sigo. Ese no era el del mono a medio. Escúchame, Marcos, Iván solo conoce a Marcos a medio y a Marcos de quinto. O sea, ese es su nivel de conocimiento. Ahora mismo tú has mejorado el nivel. Pero que está en Instagram 13, porque lo voy a seguir ahora mismo. Está en Facebook. Ahora mismo lo voy a seguir. Facebook. Facebook. Pero me tiene que seguir también a mí de vuelta. Hombre, claro. Este verano ha tenido golondrinas por ahí en el jardín, ¿verdad? Que no sean golondrinas. En los axilas. Marcos, ¿estás acompañado aparte de algún irracional? ¿Hay alguna persona humana acompañándote o te han abandonado? Está Nuria. ¿Nuria? Y está nuestra nueva pequeñaja, peludita. Sí. Que se llama India. ¿India? Sí, lleva con nosotros casi un mes. Ah, qué guay, tío. ¿Y qué es un...? Una galguita. ¿Una galga? Sí, sí. Qué guay, tío. ¿Y qué se la ha puesto? ¿Para la cantante India Martínez? Exacto, exacto. ¿En serio? Madre, verdad. Qué habilidad. Y India, pues, la han puesto en nuestro camino por la gente de Galgos de León. Qué bueno, tío. Qué bien. Qué bueno. Ya sabes que te vamos a decir que felicidades y que gracias de parte de la galguita. Que tiene una casa. Oye, empezamos. Dile a Nuria que te ayude. Pero, Nuria, ¿quién es pareja, hija, una amiga de Cuenca? Mi mujer, ¿qué te la paso? ¿Me la pasas? Hola, buenas. Hola, Nuria. No sé qué hacer contigo porque me ha pasado contigo y dice, te la paso. Claro, te la paso para que hable porque me dice que no me iba a librar y no me he librado. No te has librado. Nuria, ¿todo bien? Sí, todo fenomenal. Pues nada, aquí estamos como todos los sábados escuchándoos. Gracias. Y con nuestros dos peluditos. Gracias. También estamos los domingos, que hay gente que dice, o sea, escucho todos los sábados. Y los domingos la gente se va a misa y no nos escucha, tío. No entiendo. A misa de dos y media. Claro, esa es la buena. ¿Empezamos el concurso, pareja? Muy bien, sí. Primera pregunta para Marcos y Nuria y sus peludos. La primera pregunta es, necesitamos saber el nombre de cinco animales que tengan prácticamente... ¿Por qué me pones el efecto misa? Exacto. Queridos hermanos, ¿me podéis decir el nombre de cinco animales que principalmente tengan color blanco en su piel o pelo o escamas? Cinco animales blancos. El caballo. El caballo blanco. Caballo blanco. Una vaquita. Una vaca blanca, bueno, sí. La de mi. ¿Qué? Una paloma. La paloma, sí. Una paloma blanca de la libertad. Sí, sí. La gavita blanca de la paz. La gaviota blanca de la paz. No era gaviota, ¿no? Era que... Era un charrán. Era un charrán. Era una gaviota, un conejo. ¿Un conejo? Ya tenemos cinco, ¿no? Sí. Correcto. Segunda pregunta. Un conejo blanco con los ojos rojos. Un conejo blanco, sí. Lo que es un conejo albino. Sí, que son todos así. Albino y a la cerveza. Copito de nieve. Acá es cáncer. Copito de nieve que empadezcanse. Exacto. Segunda pregunta para Marcos, Nuria. Nuria Marcos. La segunda pregunta es más sencilla o quizás no. Queridos hermanos, ¿me podríais decir el nombre de tres animales, tres animales que estén continuamente con el vientre sobre el suelo? La serpiente. La serpiente. ¿De serpientes? Sí. ¿El cocodrilo? El cocodrilo, exactamente. Y uno más. O la lagartija. ¡Exacto! Sí, señor. Es correcto. Tres animales. Y lo último que nos queda para que os llevéis el fantástico premio de como el perro y el gato consistente en un premio. Tenéis que cantar una canción o un chiste sobre animales. Pues vamos a... Voy a contar un chiste. Madre de ella. El humor de Marco, ¿eh? El humor de Marco. Ahí va. A ver, esto era un hormiguero en medio de la jungla que todos los días sufría el ataque colosal de un elefante que lo pisoteaba. Y se reúnen todas las hormigas y deciden que tienen que acabar con el elefante como sea. Dios. Y lo hablan entre ellas y se suben a un árbol y dicen, mañana cuando pase el elefante a la de tres saltaremos sobre él y acabaremos con su vida. ¡Tras bien! Aquello que llega el día, llega el elefante. ¡Venga! ¡Una, dos, tres! Saltan todas las hormigas, llenan el elefante todo lleno de hormigas. El elefante se sacude todas en el suelo y de repente había una que se había quedado enganchada en el cuello y saltan todas. ¡Ahógale! 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 Eran como 300 hormigas. Hormigónidas. ¡Ahógale! Con mucha seguridad, ¿eh? Eso es tener mucha moral, tío. Está muy bien. Oye, me ha encantado, eh, Marco. De verdad, es bueno. Tío, es bueno. Lo que pasa es que Nuria no ha participado aquí, no sé. Es que lo iba a contar Nuria, pero no se atrevió. No. No, 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 Nuria. Nadie es malo contando chistes. Ese es el receptor. Lo que pasa es que Marco es muy bueno. Entonces, al lado, pues, te notas tú a lo mejor alguna carencia. Lo ha tirado bien, Marco. Sí, porque Marco se lo ha notado ahí. Timing. Sí. Tiene un poquito así de como de flow. El club de la comedia salmantina. Salmantina. Y hay mucha comedia, ¿eh? En Salamanca, en las cuevas del champán, en las cabas. En las cabas. Mucho lazarillo, mucho lazarillo. Oye, pareja, que gracias por participar. Os mandamos un regalo. Que gracias por seguir adoptando y que nos escuchamos. Y si venís por Madrid, pues ya sabéis, esta puerta está abierta siempre. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos y gracias. Gracias a vosotros. Besitos. Seguimos en Como el perro y el gato. Está sonando en tu aparato como el perro y el gato. En Onda Cero. Os voy a presentar a una persona que nos han llamado, que hemos conocido y que nos van a informar sobre un tema que a mí me preocupa bastante. ¿Cómo ves lo del mar que tenemos ahí? Lo del mar menor. Lo del mar menor. Peor que el del mayor. Efectivamente. Manuel en Rubia, buenas tardes. Manuel, Manel, perdón. Manel, Manel. Es que te he metido una U, es que me sobraba. Y digo, se la enchufo aquí a Manel. Manel en Rubia, acuicultor en Urban Natura, en Barna, en Barcelona. Tío, ¿qué carayos está pasando, macho? Además es que pasa y vemos todas las orillas del mar menor repletas de animales muertos, así de repente, y la gente se queda así como... ¿Es la naturaleza o es el hombre el que está haciendo eso? Hombre. A ver, la causa del mar menor es el reflejo de la mala planificación ambiental que hay actualmente en toda España. El mar menor lo que está pasando es un efecto que podría ser natural, que se pueda naturalmente, pero que se está produciendo concretamente por la contaminación que está generando el ser humano en esa región. Pero es tan brutal, a ver, evidentemente, para que mueran millones de seres vivos, porque claro, no es que hayan muerto miles, que nosotros estamos viendo lo que hay en la orilla, pero lo que hay hacia adentro y hacia el fondo de animales muertos es una salvajada, que eso tampoco lo ven las cámaras. Yo por lo menos no he visto ninguna imagen de buceo que se hayan metido más hacia adentro y hayan visto lo terrorífico que es el resto. Claro. Yo, Manel, cuando di la noticia aquí en este programa, había entendido que la dana había desplazado materiales que habían limitado el oxígeno en aquella zona donde están los peces y la profundidad como que tenía menos oxígeno y subían a la superficie a cogerlo, ¿no? Sí, al final la dana lo que hizo, o la gota fría popularmente conocida, lo que hizo fue acentuar y acelerar lo que está pasando desde hace muchos y muchísimos años en el mar menor, como está pasando en otras zonas de España. Para que nos entendamos, ¿qué está pasando allí? El mar menor es una zona costera, pero muy cerrada, ¿vale? Tiene muy poca entrada de agua salada del mar nueva, es decir, está como un pequeño microclima acuático, como puede pasar en otras varillas como las del delta del Ebro o puede pasar en la albufera de Valencia. ¿Qué pasa? Como el agua se escuela por todos los sitios, en las zonas estas lo que pasa es simplemente que hay la parte baja que hay por debajo de la tierra donde hay construcciones y hay poblaciones, hay agua salada y por la parte de arriba hay agua dulce. ¿Qué pasa? El barro que hay, el sedimento que hay en esas zonas es muy rico para hacer ciertos tipos de conreos, hay cultivos. Entonces, ¿qué pasa? En Murcia, concretamente, lo que hicieron es potenciar la huerta en un sitio que llueve poco y potenciaron el hecho de, para regarlo en lugar de utilizar agua de río, porque hay muy poco allí, es desanilizar el agua que hay por debajo de la zona esa. Lo que estás contando es como una especie de damero terrorífico en el que van a empezar a caer piezas y se va a reventar todo, ¿no? Es que aparte, el problema que hubo es que, aparte de explotar acuíferos y poder desanudas, después de la dama, lo que se encontró la Guardia Civil en esa zona es que había desalinizaduras ilegales. No, no, qué va, tío. No puede ser, hombre. Desalinizaduras ilegales en España, no. Sí, escondidas en zulos, bajo tierra, para que no se vayan desde el aire. Tierras de cultivo que no estaban autorizadas por el Ministerio de Agricultura. Y claro, ¿qué pasa? Con todos estos cultivos a los cuales se deshecha abono, ¿qué hizo la dama? Coger toda esa tierra y todo ese barro y llevarlo de golpe al Mar Menor, que indirectamente ya estaba pasando poco a poco. Pero claro, la dama lo que hizo es llevárselo todo hacia el Mar Menor. O sea, espera un segundo para que no me pierda. O sea, el ser humano, para producir cositas en la huerta de forma ilegal, utiliza desalinizadoras ilegales para dar agua a las huertas y se va todo la mierda hacia el mar y se mueren todos los peces, ¿es correcto? Más o menos. A ver, no todas serán ilegales, pero una cantidad que se han encontrado... Claro, claro, la dama se lleva toda la tierra encima y la Guardia Civil se encuentra con agujeros, se encuentra con cañería, se encuentra con bombas de agua y dice, vaya, ¿y esto qué es? Y claro, van excavando y ven que son desalinizadoras ilegales que se han encontrado y hay imágenes que tenéis por la tele de la Guardia Civil bajando a Azulo y una desalinizadora ahí bajo tierra sacando agua del mar para desalarla y regarla huerta. Manel, escúchame, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que nos quedan dos minutos y quiero que las amigas Lara nos cuenten una cosa. Se va a poner en contacto con vosotros, Noelia Gago, para ver si podemos hacer un esquema muy interesante para que la gente entienda perfectamente por dónde viene la mierda y qué podemos hacer, porque es que esto ya da un poquito de miedito. Manel en Rubia, acuicultor en Urban Natura en Barcelona, tío, gracias, nos iremos escuchando porque necesitamos información y poder entender, porque si no entendemos no ayudamos. Gracias, señor, un abrazo fuerte, tío. Hasta luego. Hermana Lara, ¿qué pasaba en el medievo, en un minuto, con los gatos, pobres y con míos? Sí, porque a las brujas siempre se las ha rodeado de animales y hay que también preguntarse por qué no de seres de ficción. Bueno, pues porque todo el mundo pensaba que las brujas controlaban la naturaleza y bien que hacían. Y así los gatos, por ejemplo, la Inquisición, ya a partir del siglo XV, los asociaba con las hechiceras, ya que el gato tiene un sexto sentido y la bruja quería ser libre. ¿Os dais cuenta? Qué bueno. En las imágenes, en la iconografía cristiana nunca aparece un santo con un gato. Sí con perros, con cerdos, pues San Roque, San Antón, pero con un gato nunca, con un felino no. Porque les consideraban seres oscuros, malignos. Esa imagen del gato egipcio. Oye, tengamos en cuenta una cosa, y que no se enfade nadie eclesial ni por la iglesia, pero el tema de la peste, la culpa de la peste, igual que en el Mar Menor la culpa la tenemos nosotros, la culpa de la peste fue de la iglesia, que se cargó a las brujas y a los gatos, y los gatos no se cargaban a las ratas, las ratas tenían pulgas encima y transportaron la peste. Y a la bruja... Hoy vamos a Ita, que es la presentación de la nueva novela de María, Sin el estigma de Eva, a la casa del arcipreste. Él muere poco después de 1348, el año típico de la peste negra, aunque él falleció de otra dolencia. Y a la bruja hubo quien la describió como una rata. Bueno, eso ya, esto es como ser del marido del Barça, hay que poner a parir a alguien. Gracias a todos por venir. Tenemos con nosotros a una personita que se llama Tomás Andrés García. Di por lo menos hola, tío, que me queda muy mal. Hola, buenas tardes. Este señor ahora mismo nos va a enseñar un sistema de contención de perros, que si funciona como creo, va a tener mucho que decir. ¡Hasta mañana! Bonicos.